¿Pasa? ¿Claudio? ¡Ay, qué raro! ¿Y esto? ¿Pasa? ¡Hola! Hola. ¿Te molesta? O sea, Franklin te estaba coqueteando ahí En mi cara y tú no decías, no hacías nada, pues A ver, ¿tú mismo no me aconsejaste aquí, en este preciso lugar Que dejara fluir y que creara un personaje? Pues lo dejé fluir Además, todo eso es nuevo para mi hijo, él Estaba nerviosa Está bien, pero eso no justifica que lo me hayas mencionado Ya te dije, estaba nerviosa Es más, no sé ni cómo me acordé mi nombre Tenía tres cámaras, tenía choca al frente Y no sé ni cómo bailé Teniente, perdón ¿Que tú me perdones a mí? Porque tú eres bien resentida, ¿no? Porque se supone que la persona que me tenía que apoyar Me logró toda mi presentación ¿Cuál me logró? Al contrario, le di su toque Si no, le di su real Se también con mi simpatía, mi carisma, ¿no? A ti te gusta hacer un meme, ¿no? Te encanta que te hagan memes Vas a hacer un meme, vas a ver ¿Te molesta? Deja de preguntarme ¿Pero sí molesta? ¡Ay! ¡Quítate! He venido a decirte Que yo También te extraño Yo no te extraño Deja de fingir, Francesca No perdamos tiempo, amor No estoy fingiendo No puedo extrañarte Porque te detesto, te desprecio Ahora más que antes Eres un manipulador insensible Eres la persona más abominable que conozco ¿Eso no es verdad? Claro, no es verdad Claudia ya no seas peor que tú Y qué casualidad fue tomante Amor, ¿por qué insistes en vivir en el pasado? Hace un momento te escuché Aceptar que me extrañas Lo dijiste en el cajón Porque creí que estabas muerto Y muerto deberías estar Eso lo dices de la boca Para afuera Tú no estás bien de la cabeza No eres una persona normal ¿O es tu ambición La que no tiene límites? ¿Ambición? ¿Yo? La que te llevó a fingir tu muerte Para que yo te perdone Y vuelvas a disfrutar De la vida de lujos Que has tenido Eso fue una medida desesperada De un hombre enamorado Necesitaba saber si seguías enamorada de mí Y después de escucharte decir que me extrañas Y de verte sufrir de esa manera Me di cuenta que sí Sí tengo una esperanza Porque además lo dijiste Desde adentro de tu alma No sé cuántas veces Te he dicho esto ¡Largo de mi casa! Llévate tus flores Son las de tu entierro No ¿Cómo se te ocurre? No Hasta de eso Te aprovechas ¿Qué mundo puede ser? ¡Lárgate! ¡Llévate tu desorden! ¡Fuera! Ya me llevo ¡Llévate de una vez! Es que son muchas ¡Fuera! ¡Largo! ¡Fuera! Tío Manuja ¿De verdad? ¿Qué tal me viene el avance? ¿Te gustó? Ay, parece como si hubiera nacido para esto, ¿no? Sí, tío Estoy muy feliz Gracias Sí, sí Gracias, de verdad Ya, ahí te cuento Te quiero Te mando un besito Ya, tía Chao ¿Sigues ahí? Perdóname ¡No! Hacérmelo, digas en tono de novela No sé ¿Aló? Aló, Pati, Pati Estaba gritándome Concéntrate Miguelito ¿Qué? ¡Claro! El del cole ¿Cómo estás, Miguelito? ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Me viste también en el avance? Espectacular, ¿no? Sí, vamos a hacer un montón de presentaciones en todo el Perú Te mando la ficha ahora mismo Sí, con todas las fechas disponibles Ya Ya, gracias Ya, un besito Chao ¿Sabes lo que tiene? Pati Ay, saldo ¿Por otra vez? ¿Aló? ¿Peluquería? Sí ¿Un canje? ¡Sí! Sí, claro Amo los canjes Cuéntame ¿Qué promociones? Ajá Ya la perdí Ella sabe bailar sola ¡Lo odio! ¡Me tiene harta! ¡Pero! ¿Sos un coñac más, dale? Necesitaría la botella entera ¿Qué le hizo el gusano naisón? ¿Yo qué? ¿En qué momento estuvo aquí? No le bastó con protagonizar semejante farsa Tuvo el descaro de irrumpir en mi habitación Y sugerir que nos amemos ¡Qué descarado! Este desgraciado fue el peor error de mi vida Y se mete en su habitación como Pedro por su casa ¡Tiene que alargarse en este barrio! ¿Y cómo hacemos para que se marche de aquí? No tengo la facultad de influir en la decisión de los Solachea de alquilarle su casa Tal vez los vecinos puedan darnos una mano Tiene razón, Peter No hay peor gestión que la que no se hace Por favor, convoca a una reunión extraordinaria Llama a los vecinos A toda la junta de propietarios ¡Inmediatamente, madame! ¡Apuri! ¡Ya va a empezar la reunión moderna con doña Francesca! Buenas tardes a todos Les agradezco mucho unirse a esta reunión ¿Sería posible esperar unos cinco minutos para dar oportunidad a que más vecinos se conecten? ¿Cómo es esta zoncera? ¿Por qué no se escucha nada? Don Gilberto, nosotros sí lo escuchamos Aprovecharé para ponerme decente ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No eres adorable! ¡Por Dios, no lo haga! Me da una pata, ¿sí? Por Dios. Buenas tardes a los propietarios que acaban de conectarse. Dado que han transcurrido diez minutos después de la hora acordada, procederé a dar inicio a la reunión. No se escucha. Como mencioné hace un momento, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por haber aceptado conectarse hoy. Especialmente a Lady Mackenzie, que nos acompaña desde Londres. Camila González, no se les escucha. ¿Tienen su micrófono apagado? Ahora sí, 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 probando, probando, ahora sí. Probando uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Sí, ahora sí. ¡Noni! Oye, Noni, la pati me va a dejar en cualquier momento. Calma. ¿Y eso a mí qué me importa? No seas palta, pe, te estoy contando, pe, hija, no seas insensible. A ver, sobrino, tus cuitas amorosas en este momento no son tan importantes. Doña Francesca, ¿para qué nos has citado ahora? Mire que la charo no estudió, tengo muchas cosas que hacer. A eso justamente quiero llegar, si me permiten. Sí, se lo permitimos. Seré directa. Los he convocado para abordar un asunto que considero de suma importancia. Debemos evaluar la presencia de un vecino indeseable, cuya conducta se ha vuelto insoportable y problemática. Este individuo claramente padece de trastornos mentales. ¿Y ese olor? No sé, por si acaso yo tengo las tabas puestas. Ay, pero por Dios. Dios. Diego Montalbán es hace un par de meses inquilino de Lala Olachea. Y desde que llegó no ha hecho otra cosa que martirizarme. Creo que el camión de la basura ha cambiado de horario. Perdón, fui yo. González, ¿pueden apagar su micrófono? Total, préndalo, apágalo, decídase. Claro, pues, una vez. Ay, Francesca, ¿por qué no silencias a estos impresentables? ¿A quién le he llamado impresentable tú? ¿Te crees bacán porque tienes tu carrito? Claro, no. Sí, puedes decir que es mejor que nosotros. ¡Exploséctate! Mucho mejor. Continúo. Gracias, Tito, por tu sugerencia, pero no podemos lincharlo. No se le puede linchar, no se le puede botar, nada, se le puede hacer al narizón. Hoy mismo me pondré en contacto con Lala para suplicarle que le rescinde el contrato de alquiler. Quiero que ustedes me ayuden a hacerle sentir a ese miserable que no es bienvenido en este lugar. Cuenta con nosotros, Francesca. Te apoyamos. Estamos contigo. ¡Ese narizón nos va a escuchar! González, ¿pueden retirar el filtro que tienen puesto? ¡Ay, no, no! ¡Sabemos cómo quitarlo! Sí, sí, a ver, que ayer nos eche una mano, ve. Es que somos inútiles para todo lo criminológico. Es todo, vecinos. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Ya se fueron todos? Oye, ¿cómo me veo como un gato, ah? A ver, ¿cómo me veo si saco la lengua? ¡Ay, yo me veo muy linda como gatita! ¡Yo me veo! Todos, estamos molestísimos con... Y, pues, Francesca, ni te cuento. Uf, sí, 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 no. La Noni ya nos hizo saber su sentir, ya. Aparte, me gané con ella en la reunión de propietarios, pues, ¿no? Bien palta a tu hermano, también. Bueno, no, 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 no más más. De él. Cuéntame tú, ¿cómo estás? Ah, este... La Patti está rabiosa conmigo, pues. La vi. Hermosa en la promoción. Regia. Bueno, no sé si pongan cuando me aviento encima de Franklin, también. ¿Qué? Es que ese payaso me la quiere quitar, pues. Hace tiempo que me quiere serruchar. O sea, por eso es que la ha puesto de la bailarina. ¿Me entiendes o no? Yo no quiero que ella baile en ese grupo. Aparte, no sé si va a saber manejar la fama, pues, ¿no? Bueno, querido, el que no sabe manejar la fama eres tú. Yo sí sé, güey. ¿Qué hiciste cuando te volviste famoso? Que te compras un reloj carísimo. ¿Y el gringo Mike gastó un millón de dólares sentís o no? No, no, un millón y medio. Y yo estaba secuestrada, así que no es lo mismo. Ah, si no, excusas, pero son excusas. ¿Quieres un consejo, Joel? Ah, ¿y de qué me va a servir? ¿Sabes qué? Yo creo que tú estás celoso. Sí, estás celoso porque no quieres compartir reflectores con ella. Porque tú siempre has sido la artista de la relación. Ah, yo no sé nada que ver, güey. Joder, apoyala. Los enamorados están para sumar, no para restar. Ya es una exageración, pero solo tengo un... Gracias por ver. Gracias. 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 Siempre lo diré, prefiero el odio que la indiferencia. Nadie me ha hecho renegar tanto como tú. Pero... ... ... ... ... ... ... ...